Bienvenidos a mi canal, el día de hoy trabajaremos Syntax en la función de Primodifiers. En videos anteriores trabajamos cómo dividir la oración. Lo primero que hay que hacer es separar el sujeto del predicado. Para hacer eso tenemos que identificar la acción, el verbo. Y el verbo de nuestra oración, I love large dogs, es el verbo love, amar. Y sabremos que es el sujeto, el grupo nominal que esté previo al verbo. En este caso es el Subjective Pronoun, I. Entonces siempre hay que ir en el análisis sintáctico de lo más amplio a lo más específico. El bloque completo es Simple Subject, Non-Group. Y la categoría y función de esta palabra es Categoría Subjective Pronoun y Función es Simple Subject. En cuanto al predicado, es Simple Predicate porque estamos hablando de un solo verbo. Entonces la categoría de estas tres palabras es Verbal Group. Sí, grupo verbal porque el verbo es la palabra más trascendente, más importante. Este es un verbo transitivo, transitive verb, of complete predication, de predicación completa. Los verbos transitivos siempre estarán seguidos de un direct object, de un objeto directo. Y todos los objetos directos serán noun groups, grupos nominales. Para completar el significado del verbo necesitamos el objeto directo. Yo no puedo decir I love o yo amo sin decir más nada, muy bien. Pero bueno, vamos a lo que nos compete. Los Premodifiers. Pueden ser sustantivos, adjetivos o past participios. Y todas estas categorías funcionan como Premodifier y la función es modificar, darle cualidad al sustantivo que está después. En este caso, dogs, que es nuestro objeto noun de nuestro objeto directo. Es el sustantivo importante. Entonces, large modifica a perros, ¿sí? No modifica a amor y tampoco modifica a mí como sujeto. Muy bien, acá tenemos otro ejemplo del mismo modo, ¿sí? Verbo transitivo, sujeto, subjective pronoun, porque es un pronombre de persona. La función es simple subject. Es un verbo transitivo, entonces tenemos un direct object. Es complete predication porque no hay un objective complement, no hay un complemento de objeto. Y black es otro adjetivo, o sea, es su categoría. Y la función es premodifier, premodificador. D también, el mismo sustantivo, dogs. Fíjense que cambia un poquito porque cambia el premodificador, lo modifica de otra manera. No es ahora un perro grande, sino que es un perro negro. Otro premodifiers que existen son los sustantivos, he dicho, y el past participial. En este caso, el sujeto, como lo pueden ver, está compuesto por dos palabras en lugar de una. Y sabemos que estos dos son el sujeto porque el verbo handles, ¿sí? En puña, está precedido por este sustantivo y su artículo. Entonces, la categoría es simple subject, porque hay un solo sujeto, y noun group, porque es un grupo nominal, ¿sí? Los grupos son un conjunto de palabras que funcionan como una sola, en este caso como un sustantivo. No llegan a ser una oración porque acá no tenemos verbo, ¿no bien? Ahora, cuando yo les digo que hay que ir de lo más amplio a lo más específico, me refiero a esto. En este caso, al tener más de un elemento, hay que determinar y hacer su análisis sintáctico en cuanto a categoría y función. La palabra de, que está con minúscula, perdón, es un definite article, esa es su categoría. Y la función es determiner, como vimos en el video anterior. Ahora, el sustantivo knight, el caballero, sí es el sujeto de nuestra oración, es quien realiza la acción, el caballero. Entonces, en este caso no es un subjective pronoun porque es un sustantivo, ¿está bien? Es un sustantivo común. Head es la función de principal y noun es sustantivo. El predicado sigue siendo simple porque tenemos un solo verbo, handles, y también este verbo es transitivo. Y de predicación completa porque no hay un objeto, un complemento de objeto. Pero sí hay un objeto directo. El objeto directo en este caso son estas tres palabras, donde lo más importante es el sustantivo, ¿está bien? Entonces, una vez que se establece la categoría, hay que ir a lo específico, palabra por palabra. Como vimos en el video anterior también, a es un determiner, esa es la función que cumple. Y es un indefinite article, un artículo indefinido. Luego tenemos silver, que es el plata, ¿sí? Que es un sustantivo, pero en este caso funciona como un premodificador, es decir, que adjetiviza a la espada. La espada, en este caso que es el head noun, que funciona como objeto directo de handles. Pero silver lo premodifica y es otro sustantivo, ¿no? Bien, en el caso de este ejemplo, volví a mostrarles, bueno, un sujeto más simple que el que está arriba. Seguimos entrando en los premodifiers. Reappear, repair, I'm sorry, repaired, dice, pero transitivo de predicación completa. ¿Por qué predicación completa? Porque no hay complemento de objeto y es transitivo porque tiene su direct object. Todos los direct objects dijimos que eran noun groups. En este caso la diferencia es, con el de arriba, son dos. Una que tenemos un artículo definido, pero sigue siendo un determiner. Y la otra es que broken, en este caso, es un past participial verb. Que funciona como un adjetivo o un sustantivo que premodifica a la puerta. Si, que es el nuestro sustantivo. El past participial viene de la voz pasiva. Si, yo reparé la puerta rota, yo reparé la puerta que estaba, that was broken, que estaba rota o que está rota, that is broken. Que, está bien, la puerta no rompe nada, sino que alguien rompió la puerta o la rompe. Entonces, le da la cualidad de estar rota, pero no se lo da ni un sustantivo ni un adjetivo, sino el recibir la acción de otra cosa. Y bueno, esos son todos los premodifiers que pueden encontrar en una oración. Tienen que recordar que siempre va antes del sustantivo. Y que los premodifiers son nouns, sustantivos, que son pasados participios, si es la tercera columna de los verbos irregulares o un verbocone que esté funcionando en su estado pasivo. Y también tenemos a los adjetivos, que ahora está. Así que bueno, eso es todo por hoy. Suscríbanse, comenten, pídanme algún tema para desarrollar. Nos estamos escuchando y viendo en la próxima. Hasta luego.